Ya tenemos en la línea al licenciado José Encarnación Alfaro Cáceres. Licenciado, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Al contrario, Eduardo, te agradezco mucho la oportunidad de comentar contigo y tu amable auditorio. Tú quedaste ya como presidente de la Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal. Veíamos con preocupación de que ante los embates que se han dado, tanto a nivel federal como en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se ha venido dejando de lado esta que pareciera era la prioridad máxima de Miguel Ángel Mancera. Bueno, la reforma política que ciertamente ha sido una prioridad en la propuesta del jefe de gobierno es un objetivo del Pacto por México, que suscribieron todas las fuerzas políticas al inicio del régimen del presidente Peña Nieto. Se trata de otorgarle a la capital de la República su condición de entidad federativa con plena autonomía, con plena soberanía, para desarrollar un gobierno más eficaz, más eficiente, más cercano a los ciudadanos, con mayor rendición de cuentas y sobre todo con mejores resultados. ¿Consideras tú que se podrá dar impulso nuevamente a esta propuesta o se dormirá el sueño de los justos? No, necesariamente tiene que dársele impulso. En este momento, en la Cámara de Diputados, está la minuta que envió el Senado de la República. Es decir, ya hay una minuta con proyecto de decreto de reforma constitucional que debe ser analizada, dictaminada, discutida y en su caso aprobada por la Cámara de Diputados. En este contexto, la Asamblea Legislativa del DF no tiene ninguna función formal legislativa porque no entra en sus competencias. Sin embargo, somos la representación de la ciudadanía en el Distrito Federal y pretendemos, por supuesto, trabajar de manera coordinada con la Cámara de Diputados para que se escuche en las comisiones de la Cámara la opinión de la Asamblea Legislativa con respecto a esta minuta. Es decir, no se trata de construir otro tipo de proyecto, sino de analizar, discutir lo que ya está en la Cámara de Diputados. Fíjate que ya se habían hecho muchas discusiones, inclusive nosotros tuvimos mesas de debate al respecto de la reforma política del Distrito Federal y en la mayoría de las voces se concluía que es necesario que los ciudadanos en el Distrito Federal ya tenemos mayoría de edad como para decidir por nuestros propios fueros qué es lo que se tiene que hacer. ¿Tú consideras de alguna manera que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se tomaría el impulso de formar esta Constitución y cómo tendría que ser el constituyente para hacer esta Constitución? Mira, por principio te comentaría que el asunto de la reforma política de la capital no se trata solo de un procedimiento estrictamente jurídico-administrativo es algo que trasciende y que impacta en una nueva forma de hacer las cosas en la capital del país algo no está bien, algo no se está haciendo bien y tenemos que corregirlo y eso que no se está haciendo bien es el ejercicio de un gobierno con plena autonomía, con plena soberanía en donde exista mayor transparencia y mayor participación de la gente en las decisiones del gobierno. Este asunto de la reforma política que si bien tiene que ver con la reforma a la Constitución de la República y la generación de una nueva Constitución para la Ciudad de México constituyéndola en una entidad federativa así como si fuera un Estado pero no, no es un Estado, es una figura distinta, diferente nuestra gente, la gente en la capital a lo mejor tenemos que decirle de una manera más clara de una manera más digerible en qué consiste la reforma más allá de los aspectos jurídico-administrativos y decirle que la reforma política es un mejor gobierno es mayores esquemas de seguridad son mejores servicios públicos es mejor rendición de cuentas es la aplicación de los programas sociales de una manera más efectiva y transparente es decir, tenemos que traducir a la ciudadanía en qué consiste esto y sin duda será el procedimiento legislativo que acordemos con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores lo que nos llevará a concretar esta reforma. José Encarnación Alfaro habíamos visto que de manera burda se había estado trabajando esta propuesta de lograr de alguna manera por decirlo así la independencia del Distrito Federal ante el yugo que se mantiene del Ejecutivo Federal y del gobierno federal en sí de la Cámara de Diputados Federales pero notábamos que falta quien pueda tejer fino que hile fino esta encomienda que se te ha dado ¿tú sientes que se pueda llevar a cabo con la concurrencia de todos los partidos y logrando la concertación de los acuerdos? Sin duda alguna sin duda alguna es objetivo de todos los partidos lograr elevar a la capital de la república a la condición de una entidad federativa con plena autonomía con plena soberanía para que sus órganos de gobierno el Ejecutivo o la Asamblea tengan la posibilidad de actuar como poderes constituidos y no sólo como órganos de gobierno son cuestiones de matices de detalles los que tenemos que acordar entre los distintos partidos políticos por ejemplo cómo constituir el Congreso Constituyente o la Asamblea Constituyente para elaborar la constitución política Sí que ahí tendría que haber un equilibrio entre las fuerzas para que realmente lográramos tener una constitución plena, adecuada a cada uno de los ciudadanos de esta gran ciudad José Encarnación Alfaro me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que platiquemos un poquito más a fondo de todas las aristas que tiene el llevar a cabo esta reforma o comisión especial para la reforma política Por supuesto con muchísimo gusto el día que tú invites ahí estaré para que platiquemos con mayor detalle sobre este tema tan importante para la capital y para todos los mexicanos Sí que no no debemos quitar el dedo del renglón porque nos afecta no sólo a quienes vivimos en el sitio federal sino que va a tener repercusiones a nivel nacional ¿no? Exactamente porque se trata de la capital de todos los mexicanos es algo que no podemos perder de vista la Ciudad de México aún constituyéndose en una entidad federativa así como un estado no dejará de ser la ciudad de todos los mexicanos Por supuesto Pues ahí está la invitación y te agradezco muchísimo por habernos tomado la llamada y aclararnos cómo va este proceso Te agradezco mucho a ti y por supuesto dispuesto para platicar cuando tú me lo indiques Muchísimas gracias Es el licenciado José Encarnación Alfaro Cázares